... ...muchos antecedentes es que mi padre y mi madre... ...eran de origen de Denia... ...de pequeño con mis hermanos veníamos aquí... ...a pasar los veranos... ...cuando la guerra civil regresamos a Inglaterra. ...muchos antecedentes... ...cuando era escolar... ...salí bastante bueno como atleta... ...y uno de los premios era una cámara fotográfica... ...mi padre era aficionado... ...y entonces él me enseñó cómo manejarla... ...el día llegó que yo tuve que salir del colegio ya por edad... ...bueno ¿qué vas a hacer? ...me dijo puede empezar en el departamento de cámaras... ...cine, cine, cine... ...y entonces yo de repente me encuentro en la gran tecnicología... ...y ahí estuve hasta el 54... ...y entonces ya salí de allí... ...y ya era freelancers en inglés... ...hasta el 58... ...cuando entré en Samuel Bronston... ...y hacía toda la fotografía de localizaciones... ...hice un giro por toda España... ...en avión... ...en una avioneta del escéptico americano... ...y aquí viene Adenia... ...vinieron a verlo... ...y claro, dijeron, este es el sitio... ...y aquí viene a verlo... ...escri constraint... ...y aquí viene a verlo... ...z anti powered 걸chal... ...si apu... ...s tre Republicado... ...a verlo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La actriz favorita, Patricia Neal. El actor más fotogénico creo que fue Gregory Peck. La fotogénica Carol Baker. ¿Qué película favorita? Pues Flecha Negra. Desde luego trabajar en el cine es una experiencia que muchas veces mucha gente no tiene la misma oportunidad que yo he tenido. Recuerdo mis primeros contactos con el cine, con actores, con directores y mis experiencias en visitar países. Por ejemplo, he dado la vuelta al mundo dos veces. Todos los días tengo algún pensamiento que me lleva a un sitio que hace muchos años que no he estado. Y como si fuese ayer que estuve. Me acuerdo de todo, de toda la gente que he conocido. Y es muy bonito esto, estar en el cine.